No, no, hay uno aquí, me va a pillar Se le veía saltando por todos lados Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer 26 Hola Trevendings, hoy vamos a jugar a Roblox Bueno, al juego del calamar en Roblox, eh Que este es más entretenido Pero lo más molón fue el juego del chipirón que hicimos en Hermanos Trevendings, la verdad Que no lo haya visto, que se pasó por allí, eh Yo que vosotros ibais a la puerta, ahí a esperar Porque en un minuto arranca el juego del chipirón Que diga del calamar Es que no sé cómo es, yo sé cómo es, pero nunca he jugado en Roblox Bueno, yo espero que no dé miedo, porque la idea es que no nos dé mucho miedo En Roblox no ha dado miedo, bueno, alguna cosita, pero esto no da miedo 3, 2, 1, ya Ahí abanico el primero de todos, míralo, míralo Aquí que hay que hacer, lo del 1, 2, 3, para la mitad blanca es, ¿no? No sé, no sé qué es Es igual, flipo, claro, vosotros no lo habéis visto ni lo vais a ver Pero yo sí Oh, iban a matar a ese, eh De delante Ah, no, no, no lo mataron Soy yo, eh No, no eres tú Tú estás a la derecha saltando Yo soy el primero Mira, yo no hay, entre las hierbas Nico, ¿por qué vas saltando? Nico Pensé que te mataban Oh, me dispararon y no me mataron Me dispararon, me moví antes de tiempo Me dispararon y llegué antes de que me matase Bien Nico, te han matado No, estoy aquí en el suelo Ah, pensé que te habían matado Y esto después Resucitado Ah, qué guay, que te tiras al suelo Y Lara, oye, vamos a consultar, Lara ¿Tú cómo tienes ese look? ¿Me enseñarles el look? Eh, no sé qué he hecho Mira qué camiseta he tirado Ah, te acabo de tirar, te estoy tirando, Lara Ya No sé cómo lo he hecho No te levantes, tira Pero, pero tengo ahí la camiseta tremendo y que eres buena Muy Oye, vaya bien, ¿no? Estoy tirando a Lara Se han parado a gente, ¿eh? Estoy tirando a Lara Nico, pero déjala No, no Oye, me acabo de tirar a Lara a mí No me ha tirado Nico, no, no Nico Nico Como te mates, ya verás qué gracia te va Esta muñequita da un poco de Yuyu Está muy logrado, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Qué quieres que te diga? Es que me encanta En el del chipirón era Paki, vestida de chipirón Vale, damas ¡Eh, he subido el árbol! A ver, ¿este cuál es el juego? ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! Esto es como un laberinto Creo que esto es como el pilla-pilla Algunos tienen el símbolo verde y tienen que pasárselo a los otros Tienes que superar que no te lo den Que no te lo pase O sea, que no acabe el tiempo que lo tengas, me parece, ¿no? Sí Entiendo yo Nico, ¿dónde estás tú? A ver si No sé si yo lo tengo, ¿eh? Pues si lo tienes, pasárselo a alguien que no lo tenga Que no sea Lara Tú escóndete ahí, ahí Pero vigila porque como te lo vengan a dar justo al final, pierdes Uy, el Ari, vaya bien No hay ahí arriba No sé, no sé Estás muy bien ¡Uy, qué susto! Sí, bueno, pero queda un minuto casi, ¿eh? Bueno ¿Lo tiene Lara? No, no lo tiene ¿Tú, Nico? Yo tampoco Estoy arriba del todo Vale, pues Estoy arriba del todo Aquí no me pillan, ¿eh? No, no Hay uno aquí Me va a pillar ¡Ya está salto! Esa que es mi salda Nico Se me veía saltando por todos lados Mira, Nico Lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo detrás Ya no sé dónde está Nico Nico, que no te lo den ahora ¡No tengo detrás! ¡No tengo detrás! ¡No tengo detrás! 20 segundos ¡No tengo detrás! ¡No tengo detrás! ¡Corre, Nico! ¡Gordon, Nico! ¡No aguanta, Nico! ¡Dien, se caí, no se caí! ¡10 segundos! 10 segundos ¿Está caí? Ahora tenéis que aguantar 9, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 9, 9, 9, 10 5, 9, 9, 10 9, 9, 9, 10 Esa creo que era una guardia Felicidades en lograrlo hasta este punto Os dicen Es hora de descansar Ah bueno pues ahora descansar Vale pues voy a ir a una cama Aquí arriba del todo para que no me mates Si pero ten cuidado que en el juego del calabo os cuento Que cuando dormían también la gente Si la gente iba por ti Te apagan las luces y tienes que estar ahí con cuidado Oh I forgot to say you get Baseball bats for Para protegerme Es que van a apagar la luz y entonces como venga a alguien le das El más fuerte sobrevivirá la noche Esto es Ahora el bate coge el bate cogelo Y como ves Yo estoy aquí durmiendo Tranquilín Tranquilín Suena ahí Yo estoy en la camilla más arriba del todo Y ahora está en la de arriba del todo En la esquinita digamos Ve de frente el reloj Bueno frente no como hacia la derecha del fondo Vienen a por mi Pues dale ese Estoy subiendo otra camilla diferente Porque me van a matar 45, 44 Te están persiguiendo Nico a ti De ti pasan Lara Mejor Se me acaban de dar Si Victoria es Nico Nauta cero Y Lara también Porque no has matado a nadie claro Mejor Ya yo no se No es cuando ganas la partida Estoy un super escondido aquí Nadie me va a matar A matar gente Vamos a bajar A ver si hacéis alguna victoria O algún punto Que no Que es cuando ganas Todo Ey yo estoy matando gente Yo soy bueno Aniko no le des Que está ahí Venga Ey No tuvisteis que Mira descansaron todos Bueno descansos Bueno por ahí hay alguno Que está descansando Que sigue descansando A ver este cual era Ah El de la galleta Corte las galletas siguiendo las líneas Vale tú lo vas a tener fácil Pero yo no Porque con el Con el ratón es más fácil Si esta galleta se rompe Serás eliminado Pues quedáis muy pocos eh Te tocó la más difícil Lara Ya lo sé Ah no ya empiezo Oh Nico Es que es imposible Venga pues vamos a animar a Lara A ver si queda primera Lara Imagínate Y que se gana En el ratón es muy fácil Hacerlo Eh Uh Lara bien Venga pues vamos a animarte Oye porque estoy mirando para arriba Lara mira gira gira No 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 ya no podemos girar Es que estaba ahí mismo Un puente de vidrio se extiende En el camino correcto Este es súper difícil Este es súper difícil Nico Eh ¿Quieres venir a verlo así con nosotros O qué has pasado Ven Claro Ven No acaban de matarlo Lara No no me ha matado Uh Si No me ha matado No me ha matado Yo creo que si Me cae No 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 me ha matado Me he matado yo misma Bueno hemos perdido un poco eh Que nos ha dado No se nos ha dado mal Que hemos pasado ¿Cuántas pruebas? Tres Tres más la noche Eh Que Si creo que si Bueno Tremendis Si os ha gustado mucho Dadle muchísimos Likeitos Tremendis 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 Tremendis